Empezamos con un gato que llevamos... El hipo no es ningún problema, ¿verdad que no, niño? El hipo se pasa solo, ¿qué problema tiene? Es que sí es un problema, porque justo hoy día invité a salir a la coneja para declararme. ¿Y cómo lo voy a hacer así? Mira. Hoy, conejita, te invito a ir al cine y a tomar helado. Y la coneja aceptó. Este sí que es problema. ¿Qué pasa? Oye, te veo un poco aproblemado, ¿qué te pasa? Es que el conejo está con hipo, no se da cuenta. ¿Y dónde está? ¿Como quién? El hipo para saludarlo, porque no dice que está con hipo. ¡Oye, a él tiene hipo, señor Osos, si no se trata de hipo! ¡Hola, en qué onda, sí! El pobre conejo está con hipo, ¿no lo ve? Yo pensé que estaban haciendo barras. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¿Por quién? Córtela con sus cosas. Mire, el pobre conejo tiene un tremendo problema. Hoy día justo invito a la coneja para hablarle a su amor de conejo. Sí. Y le dio hipo. ¿Cómo se va a declarar delante de la coneja? ¿Cómo lo haces? ¡Eso es un problema tremendo, eh! ¿Pero saben qué? A mí me han dicho que aguantando la respiración se pasa el hipo. ¿Tú qué es? ¡Claro, claro! A mí también me han dicho eso. Podríamos intentar, ¿eh? A ver... ¡Tres! Y a la cuenta de tres, tú aguanta la respiración. Ya, vamos. ¡Una! ¡Todos! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Aguanta, conejo, aguanta. Oye, pero es que yo lo estoy viendo que se está poniendo morado. ¡Ay! ¡Se está muy contento! ¡Mira, se hasta está bailando! ¡Eso! ¡Sabor! ¡No, se está morado! ¡No sea ridículo! ¡Se está ahogando! ¡Ya pare, conejo, pare! ¡Respira, respira! ¿Se le pasó el hipo? ¿Se le pasó? ¡Ay! Parece que... parece que... ¡A ver! ¡Estamos... estamos fritos, juevinos! ¡Estamos fritos! ¡Ah! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Sí! ¡Pensemos en algo! ¡Pensemos en algo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¿Ya qué pasó? ¿Saben qué? ¡Con agua! ¡Con agua se le quita! ¿Hay que tirarle agua? ¡No, no! ¡Tiene que tomar mucha agua! ¡Wei, wei, wei! ¡Ten que... ¡Ten que... Oye, a lo mejor tiene razón! ¡Se le va a pasar! ¡Va a tener un caso en eso sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el agua! ¡Pero no será mucha agua esa! ¡Se le toma mucha agua! ¡Que se la tome toda! ¡Nomás si se le va a quitar! ¡No ve que tiene mucho, mucho hipo! ¡Bueno, tómese lo que pueda! ¡A ver! ¿Está limpio? ¿Está un pelito? ¡Sí! ¡Con los rasgos peladitos! ¡Eres abisma! ¡Eres abisma! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡No se le pasa! ¡Oh! ¡No se le pasó! ¡Pero me dieron ganas de hacer pip! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡Ya sé! ¡Ya sabe! ¡Ya sé! ¡Pásame la carta que tenía la coneja! ¡Pásame la carta que tenía la coneja! ¿Se le da cuenta ahí? ¡Esta, se la mandó la coneja! Claro, le acepta ir a tomar helado y ir al cine para que le dé cara de su amor. Oye, Graciela, ¿para dónde habrá ido? No tengo idea, usted sabe que este gato es medio loco. Sí, no, pero si esto es peor, soy un caso perdido de hipismo. No te preocupes, si ya sé qué va a pasar, tranquilo. Juanito parece que tiene la solución. Ya, está todo solucionado. A ver, ¿cómo me la cosa? Apúrese, pues, Juanito. Con un gran susto se pasa el hipo, lo abrigüe. No, le voy a dar un gran susto, miren. ¿Pero cómo se le ocurre invitar a ese conejo, matón? Así que tú tienes una cita con la coneja, ¿eh? ¡Vámonos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que se te quitó el... Pero ahora yo te voy. ¡Hola! Hola, hola. Hola, hola. Con la causante de los malos. Hola, conejita. Hola, conejita. Ella es tu amor, mira. Un conejo con hipo. ¡Ay, qué maravilla! Me pasaron los conejos con hipo. ¡Ay, mi emoción! Vamos, mi poesito. Mientras logra pillarlo, usted pille esta canción. Una nueva canción de Cachureo. ¡Fuerte el grito, muchachos! ¡Hey! Y ya estamos después de esa hermosa canción de vuelta con nuestros próximos concursantes. ¿Cómo se llama usted? Juan Pablo. Don Juan Pablo. ¿Usted? Eduardo. Eduardo. ¿Tú? Humberto. Humberto. ¿Y tú? Carla. Carlita. ¡Tomen el tubo! Ustedes tres toman el tubo y usted va a ser el que va a entregar las pelotas. ¿Usted cómo se llama? Pamela. ¿Está asustada Pamela? No. ¿Y por qué está así? Me dirito en el lado así. Ah, no está asustada Pamela. ¿Usted cómo se llama? Monserrat. Monserrat. ¿Usted? Isidora. Isidora. ¿Y usted? Rodrigo. Rodrigo. ¿Quién se pone ahí? Vaya para allá. Atención. En este otro lado entran nuestras modelos. Mi hija Macarena y su hermana Jimena. Niños, cuando yo toque el pito, usted tiene que correr. Toma de a una pelota, solamente una pelota. Las ponen en el tubo, abran los brazos. Abran los brazos. Abran los brazos. Eso. Abierto los bracitos. Eso. Aguántala ahí. Abranlo. Estirado. Así. Usted también. Así. Cuando yo toque el pito, lo juntan y el primer equipo que traslade todas las pelotas al otro lado es el ganador. Si saca alguna se perdió nomás. ¿Lo tiene claro? ¿Ya? Atención. Redoble de tambores. No, cayó fuera. No repongan, no repongan. Acabaron. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas hay aquí. Una sola. Una sola. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se tuvieron. ¿Por qué? Que me lo ponía muy alto. ¿Cómo? Lo ponía muy alto. ¿Quién? Ella. Vaya para llamar la atención. ¿A quién fue? Ah, dice que se lo poniste muy alto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién más le quiere llamar la atención? A nadie más. ¿A nadie más? ¿Eso sería todo? Vamos a contar la del otro lado. Vamos a contar la del otro lado. Ay, aquí se pasaron, ¿ah? Pero sabe también hubo problema para ir rebotada en el borde. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está conforme? ¿Está conforme? ¿Está conforme? ¿Y usted también? ¿Ya no tiene tiritones, señor? No. Ah, así está usted. Pero no se preocupe, porque se ganaron un premio todos los niños de esta fila. Pero para ustedes también tenemos un premio de consola y fuerte el grito en Castileo. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Ahora sí está quedando perfecto. Pero siento que le falta algo. El toque, el toque final. A ver. Ay, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí está quedando implacable. Listo. ¿Me podría decir qué está haciendo con esa asquerosidad? Ah, lo notaste, pillín. Pensé que no te ibas a dar cuenta. ¿Cómo no me dar cuenta? Mira, la corbata toda cochina, asquerosa, canterrayendo, epidemia. Gracias. Muy amable, Marcelo, muy amable. Lo que pasa es que es un recuerdo de mi tatarabuelo. Será recuerdo de su tatarabuelo, pero es una cochinada asquerosa. Gracias, pero no es para tanto, Marcelo, no es para tanto. Sí. La verdad es que me ha entendido. Bueno, ¿estás listo, socio? Uy, pero claro que sí. Oye, pero qué corbata más original. Ah, muchas gracias. ¿Saben qué? ¿Tiene perfume incorporado? Miren, huelan. Claro que sí. Mmm, qué delicia. Qué manjar para mis narices. Es una mugre. ¿Una mugre? Es una mugre. ¿Me podrían ustedes...? Perdone que me entrometa en sus asuntos. Sí, sí, sí. Pero... Oye, no, entromete de lo más cabezón, da lo mismo. Continúa, Marcelito, por favor, continúa. ¿No creen ustedes que... ¿Qué, qué, qué, qué? Que si se quieren ver más elegante, que deberían usar una corbata más... Más moderna. Eso. Más moderna, Juanito. ¿Tú te refieres a esos diseños floreados y exóticos como los que usa nuestro director? Y así como esas camisas de seda modernas que se manda a hacer y después piensa que se hacen en Miami. Oiga. Mire, primero aclaremos que está hablando de nuestro Janino. El director, claro. Que no nos vaya a cortar después, ya, mire. Esa es la idea, ¿ah? Oiga, ya, pare, pare, pare. No hagamos fiestas con las cosas que el público ignora aquí. Muy bien. Dígame, ¿por qué están vestidos con esa forma? Ah, lo que pasa, Marcelo, yo te voy a explicar. Mierda, me dejó en toco, chido. Muy bien. Lo que pasa es que la coneja está organizando una fiesta sorpresa para ti, Marcelo. No podemos decirte... Ah, chupaya. Qué bueno, me encanta la fiesta sorpresa ahí. Una fiesta sorpresa que ya no será sorpresa por ti, Bocón. Creo que metí la pata. Ah, la pata y todo, completo el cuerpo. ¿Y qué pasa en esa fiesta? Bueno, ya que lo sabes, te voy a explicar. La coneja dijo que había que venir con corbata. Claro, iba a haber mucha salsa. Y merengue. Oye, sí, a propósito de eso, tenemos que preparar nuestra ecografía. Eso. ¿Cómo que ecografía? ¿Coreografía será? Eso. Esa misma. Coreografía, por supuesto. Uy. A mí me gusta esa que tiene usted, el baile del perrito. Uy, maestro. Veamos. Ahí ya va, gato. Uno. Dos. Tres. Más ratito cantamos la canción entera. Ya. Ay, esa es mi idea. Esa es mi gran éxito. Aquí estamos, sorpresa. Llegada, llegada, llegada. Llegó, llegó. Llegó. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde están las corbatas? ¿Qué? Claro. La coneja dijo que había que traer corbata. Eso. Corbata. Usted, señor, la vivirá sin corbata. ¿Qué están hablando? ¡Mambrisa! Marcelo, mira, te preparamos tu plato favorito. Corbatitas con salsa. Y torta de merengue de postre. Oye, oye, un momento. Yo pensé que era salsa y merengue, pero del baile. Oye, gato, por viento. Otra vez me están metiendo en lío. Siempre me andan metiendo en lío. Oye, yo no tenía nada que ver en esto. Yo no sabía que iba a probar una comida. ¿Cómo que no sabía? Pero tenía que haberlo imaginado, por lo menos, pues. ¿Hasta cuándo me voy a sentar diciendo cuestiones? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, toquí, 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 toquí! ¡Bien! Así tiene que ser. ¡Ja, ja! Señor, ¿cómo se llama usted? Patricio. Patricio. Le dicen pato, obviamente. Usted va a ser nuestro primer concursante en el Gironautic. Le vamos a poner velocidad a este juego. Cuando esté girando, usted va a oír que yo toco el pito. Cuando yo toque el pito, usted tiene que meter por lo menos tres pelotas dentro del blanco. Tienen que quedar pegadas. Las que no quedan pegadas no sirven. Porque estas están especialmente calibradas para que algunas se peguen y otras no se peguen. O sea, no es tan fácil. De eso se trata. Por cada pelota que usted ponga, nosotros le vamos a entregar un buen premio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que venga Hans-Chukrut a darle vuelta. Yo me pongo por aquí. Y esta sería más o menos la primera prueba de lo que va a ser nuestro concurso. Viaje a los Estados Unidos con cachureos. Hoy día, entregando premios. Comienza la velocidad. Dele vuelta, Hans-Chukrut. El Gironautic, directamente, desde Orlando. Cuando yo le diga, señor, no se saque ninguna pelota de la pechera. Más velocidad, más velocidad. Póngale un poco más de velocidad. Hans-Chukrut. Más fuerza, más fuerza. Más velocidad. Póngale más, póngale más, póngale más. Atención. Se le cayó la primera. Póngale la velocidad. Póngale la velocidad. Vamos a ver si logra despegar una y tirarla al blanco. ¡Vamos! Póngale la velocidad. Póngale la velocidad. Tiene que ser constante, señor. Se le va a acabar el tiempo. Se le va a acabar el tiempo. Déjelo solo un momento. A ver ahora, Pato. A ver si logra, Pato. A ver si logra tirar una. Atención, atención. ¡Diez! ¡Diez! ¡Acho! ¡Diez! 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 ¡Una sola! ¡Una sola! Señor, pero usted fue el primero. Nosotros tendremos otros valientes detrás. Este es el Gironautic. Y entra inmediatamente, Katy, a entregarle los premios. ¿Cómo se siente, señor? No se mareó nada, ¿no? No. Absolutamente, porque esto gira en diferentes direcciones. No se puede marear. Katy le entrega el premio. Y nosotros seguimos con... ¡Más cachureo! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Hola, socio! ¿Cómo andas, eh? ¿Tienes un pescado? ¿Juanito? El mismo que viste, calza. Pero lo noto más guatón, Juanito. ¿Y no? ¿Y no? ¿No? ¿No? ¿Lo noto? Lo que pasa es que ando... He comido mucho pescado. ¿Y lo noto más cochino también? Ah, bueno. Esto es porque estuve jugando con mi socio. El Epidemic es tan simpático, tan buena persona. Fue hermoso, amigable. Es querubín, chiquitín, tan simpaticón. Este cochino, ¿cree que a mí me va a engañar? No sabe lo que le tengo preparado. ¿Le gusta la música, Juanita, a usted? Y también los pescados. ¿Le gusta la música y los pescados? Entonces, atención, maestro Dago. Un, dos, tres, y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese baile, no! ¡Ay, no! ¡Ese baile me mata! ¡Ah! ¡No! Hay un baile en tu moda. Eres una paura de todos. Jovenán en discoteca. Y los niños lo van a mirar. Y hay muchachas, mi hija. Y los muchachas no bailan. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Sí que me va a gustar. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Sí que me va a gustar. El baile del perrito. ¡Ese baile me mata! ¡No! ¡Ay, Marcelo! ¿Usted cree que me iba a engañar disfrazado de gato? ¿Por qué han disfrazado de gato? Ay, disculpa, Marcelo. No quería engañarte yo. Lo que pasa es que ese pulgento me quitó mi tarro de basura y no me lo devuelve. ¿Ese que era su abuelo, su zarabuelo y todos para atrás? Efectivamente. Me lo quitó y no me lo quiere devolver. Y por eso me disfrazé para tratar de comer algo. Yo lo entiendo, epidemia. Yo creo que nadie tiene el derecho de quitarle nada a nadie. Oh, sí. Así que yo lo apoyo. Cuenta con mi apoyo para que recupere su tarro de basura. ¿Me apoyas? Lo apoyo. Oye, Marcelo, eres lo máximo. Eres grandioso. Eres cabezón. ¡Eh, eh, eh! Ya. Pórtase bien. Voy y vuelvo. Pórtase bien. Ojalá que le vaya bien. Gracias. ¡No te mueras nunca! ¡Ay! ¡Ay, ahí viene el lápiz! A ver si recupero mi tarro. ¡Hola, sacio! Muy bien. ¡Devuélveme mi tarrito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, chau! ¡Lo recuperé! ¡Lo recuperé! Señor lápiz, amigo amigo. Qué gusto verlo. Señor lápiz, tan contento. ¡Por cielo! ¡Por fin te encuentro, hombre! ¡Te tengo una gran noticia! ¿Una noticia a mí, Juanito? ¡Claro, fantástico! Fíjate que tu tío te dejó una gran herencia. ¿Ya? ¡Un cofre lleno de joyas, de diamantes, de monedas de oro, de pescaos! ¡Debe ser! ¡No sé, somos ricos! ¿Y dónde está? ¡Muéstemelo, güey! ¡Se lo entregué al lápiz para que lo pusiera dentro del tarro de basura! ¡Ya, señor lápiz, saltando! Oye, ¿dónde está el tarro de basura? ¿Cómo, cómo que me devolviste el tarro de basura a mí, eh? ¡No, no, no, no te quieras pasar de dentro conmigo! ¿Dónde está el tarro de basura? Oye, gato pulguento, dime. Esto encontré dentro del tarro de basura, mira. ¡Aquí está! ¡Más o menos mal! ¡Recuperamos el cofre! ¡Pero está vacío! ¡Oye, lo que tenía adentro! ¡Las joyas! ¡No me diga que usted guardó esto dentro del tarro de basura de epidemia! Oye, ¿dónde están las joyas que es lo que había adentro? ¡Oye, un momento! ¡Joyas, dijeron! ¡Sí, joyas y monedas! Si ahí no había nada más que unas piedras y unas monedas muy limpias. ¡Ah, qué asco! Y para que tú sepas, se las cambié al basurero por un poquito de basura. Eso sí que me gusta a mí. Oye, ¿pero qué le tiene esta gente tan limpia? ¡Epidemia! ¡Se devuelve su cofre! ¡Epidemia! ¡Por reñar la cosa! ¡Pero yo no tengo nada! ¡Vamos ahora! Después de este tremendo problema que me creó epidemia con el grito de ustedes, chiquillos, ¡fuerte! ¡A ver, fuerte, fuerte! Ahí están nuestros próximos concursantes para el básquetbol. Ellos son Maximiliano, nuestra amiga Catherine y también Nelson. ¡Suerte en el básquetbol aéreo! Y ya estamos con nuestros concursantes en los elásticos, las arañas saltarinas de Cachureo. Mi amigo Maximiliano, ¿qué me ha contado usted de su mamá que le gustaría venir para acá? Que le gustaría tirarse de esos puentes con un elástico sin tocar el río. En los Benji. ¿Le gusta esa cuestión a su mamá? Sí. Invítela, puede venir señora cuando quiera, aquí tiene su casa. Le armamos todo esto, usted se tira nomás a jugar con los niños. Bien, ¿y su mamá también le gustaría hacer lo mismo? No, me le gustaría. ¿Pero cómo? Si usted me dijo que también le gustaría que su mamá viniera. No. ¿No? No le gusta. ¿Y por qué? Porque no le gustan más las alturas. ¿No le gustan las alturas? ¿Su papá es muy chiquitito? No. Ah, entonces como si no le gustan las alturas. ¿Y usted, Nelson, tiene algo que agregar a esto o no? No. Mire, un minuto y medio tienen. Cuando yo toque el pito, se lanzan al vacío con una pelota. El gato y el señor Lapi le van a ir entregando a ustedes. El que gane va a recibir premios de nuestros auspiciadores. Un minuto treinta. Después lo vamos a ver en cámara lenta. Atención. Aquí vamos. Prepararse. Primera tirada. Y ninguno de los tres concursantes logra poner una pelota, un balón dentro de la red. El señor Lapi recibe, se le pasa. Le está tirando muy fuerte. Cristiano Lomito, los balones de devolución. Ahí va. Y Nelson, Nelson pone el primer balón. Le falta a Maximiliano. Y Catherine salta a Maximiliano, pero muy lejos. Ahí va Nelson nuevamente. Ay, ay, ay. Casi, casi. Y Catherine, ¿qué pasa a Catherine? Casi le cae la pelota en la cabeza. Y el tiempo va transcurriendo. Llevamos nosotros. Casi vamos llegando a los cincuenta y dos segundos. Falta los cincuenta y dos segundos para que ustedes logren jugar. Ahí va señor Lapi. Toma la pelota. La tomó. Muy bien. Así se hace Cristiano Lomito. Van saltando, van saltando. Y ninguno de los concursantes logra poner un balón. Treinta y nueve segundos. Treinta y siete. Se va a acabar el tiempo. Y el ganador parece que va a ser mi amigo Nelson. Uno más. Ninguno. Veintisiete segundos. Veinticinco. ¿Qué pasa Catherine? ¿Qué pasa Maximiliano? ¿Qué pasa? Veinte segundos. Y parece que esto se va a acabar con el triunfo de Nelson que solamente va a invocar un balón. Quince. Esto se acaba, esto se acaba señores. Once segundos y no pasa nada. Diez, nueve, ocho, siete, seis, dos, uno y... Maximiliano. Tanto empeño que le hizo y la pelota entró después que se acabó el tiempo. ¿O cree que la puso adentro antes? No sé, no hay calzada. Pero para eso tenemos la repetición. Fíjese bien. Ahí está la repetición en cámara lenta. Adelante, cierre. Entusiasmo. Solo entusiasmo hay que tener en las arañas voladoras. Así como nuestros tres amigos lo están haciendo más o menos porque Nelson solo ha encestado un balón. Catherine no lo hace muy bien, pero sigue adelante. Eso es. Entusiasmo, solo entusiasmo en Cachuleos 93. Y ahora veamos si Maximiliano encesta fuera de tiempo. Se acabó el tiempo ya. Y Maximiliano recién lanza. Y está fuera de tiempo. ¿Se dio cuenta? Por un segundo casi empata el primer lugar a Nelson. Pero lo importante es concursar. Le vamos a entregar. Juanito el Gato le entrega un recuerdo de nuestros auspiciadores a cada uno de los concursantes. Y seguimos con más Cachuleos. Usted ya vio nuestro programa. Luego viene el demonio de Tasmania. No se lo pierda porque es súper simpático. Y acaba de aparecer la última figurita. Mañana manda al clasificador 22 Correo 9 de Santiago las cinco figuras que aparecieron hoy día en Cachuleos. Ya sabe, se puede ganar dos pasajes a los Estados Unidos con todo, todo pagado. Y ahora, atención. Si usted quiere formar parte del grupo Cachuleos, mañana lunes a las 3 de la tarde usted puede venir a Televisión Nacional y le vamos a hacer escuchar la canción y a ver qué tal lo hace. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. ¡Fuerte el grito, chiquillo! ¡El grito, chiquillo! ¡El grito, chiquillo! ¡Ey! 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 ¡Gracias!